Azul y blanco con la pelota la va manejando Facundo Rodríguez, venía para la ubicación del jugador Dillorio pero corta la última línea en el equipo de progreso, hay una falta en la mitad de la cancha que el árbitro no sanciona viene nuevamente el revoleo, el bartoleo de la saga de Cerro Largo hacia adelante buscando la ubicación de Lucas Dillorio el grandote argentino intenta escapar, se apoya en Facundo Rodríguez, la toca para el Pato Ferreira ataca Cerro Largo por el sector izquierdo, manda al centro Ferreira, quedó ahí nomás, se tira al arco, golazo golazo, goooool goooool gol de Cerro Largo, Mauro Stoll, pero un gol de otro partido el centro desde la izquierda y la agarró de volea, se la puso contra el palo derecho a Rodrigo Formento y a los 80 minutos, Mauro Stoll con un golazo con un soberbio disparo, decreta el 1 a 0, el azul y blanco arriba señores en el Goyenola tremenda volea de zurda, tremenda tijera o tijereta hubiéramos dicho en nuestro tiempo de zurda de Mauro Stoll sin ser su pierna hábil, la verdad que un centro que llegó de la izquierda de Mauro Stoll transformó en realidad lo que hasta ahora parecía imposible no solamente el golazo que hizo, sino que transformó el trámite del partido es 1 a 0 a favor de Cerro Largo, quedan 10 minutos fue un gran centro Martín Ferreira, cambios que cambian dos ingresados en la segunda parte ¡Suscríbete!!! ¡Suscríbete!! ¡Suscríbete!! Gracias.